Para mí, no hay otra forma de explicar todo lo que he vivido en estos últimos años. La vida me enseñó y me dio grandes cosas. Una de ellas es la de hoy estar parado aquí, frente a ustedes, como el primer servidor público de este hermoso pueblo valiente. Esta enorme posibilidad que hoy Dios y mi pueblo me da de servir y aportar desde la gobernación a Santa Cruz y también a Bolivia es un privilegio y una responsabilidad enorme. Sepan que estoy dispuesto a dar mi propia vida por mi región que hoy tengo el honor de servir y defender. Servir, porque hay mucho por hacer. Tenemos que superar juntos una pandemia devastadora, consiguiendo que quienes se enferman tengan una cama y un hospital y un tratamiento adecuado mientras terminamos de vacunar a todo el pueblo cruceño. Tenemos que recuperar nuestras autonomías rumbo a nuestro anhelado federalismo. Una conquista inconclusa de una generación valiente que no deja esa tarea de concluirla. Tenemos que modernizar nuestro modelo productivo cruceño. Tenemos que industrializar nuestras provincias encaminando a Santa Cruz al desarrollo tecnológico y a la innovación para integrarnos completamente al mundo digital de hoy. Y defender Santa Cruz, una tarea que no debería estar agendada en la institución, pero que hoy está más vigente que nunca. Defender a Santa Cruz del avasallamiento de las tierras con fines políticos, de la persecución de su gente con fines políticos y de la necesidad absurda e irracional de imponerlos a través de la fuerza del autoritarismo, un modelo político y económico que como región rechazamos. Y lo decimos de frente y con firmeza. Dejen de intentarlo. Nunca podrán someter a Santa Cruz. Le digo que uno de los propósitos es lograr que nos entreguen las competencias y los recursos que como región nos corresponden y que por eso pelearemos incasablemente por un censo inmediato y por un pacto fiscal. Que no se centre solo en la plata, sino lo que importa aún más. Que nos entreguen todas las competencias que conseguimos con nuestras luchas autonómicas. Porque aquí lo digo una vez más, nuestra región recuperará la fuerza, la fuerza de esa autonomía y abrirá el camino a ese anhelado federalismo. Los asambleístas del MAS les aseguro que asumiré mi deber como gobernador respetuoso de la democracia y de la institucionalidad y se abrirán los espacios necesarios para que desarrollen su trabajo como oposición y hagan su aporte a nuestro departamento. Aquí la democracia y la participación de la minoría se respetan. Aquí practicaremos democracia. Al presidente Arce le digo que deje la persecución, que respete las libertades de todos. Presidente, tiene una responsabilidad enorme con Bolivia. La pandemia y la crisis económica nos azota fuertemente. En usted está la decisión. Yo le ofrezco como gobernador que trabajemos juntos para superar estos problemas y así poder.